Bien, se va a venir Méndez, ya vamos a estar con la corriente Lo va teniendo macho, el cambio de frente para Camargo, a ver que hace Gonzano Control de pecho, ahí va, y va sobre la punta izquierda, sobre el arco de la Colombia Es que va todo el equipo de defensores, entra para el Chino Navarro Buena pelota para la Dorte, hasta el segundo, hasta el primero, es entra y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor! En 44 minutos, puede ser Copa, puede ser título, puede ser campeonato Puede ser festejo, violeta, en la tarde, en el domingo, premio a la Copa del Mundo Una jugada notable, apareció el Chino Navarro, para mi tarde, Rondonso Duarte Que fue el vacío, que fue el vacío, sobre la izquierda Tocó el centro y allá ya fue a repeliar donde se ve, André Ferrari No sé si fue en contra, no sé si remoto el nombre de la luz Pero parecía que Ferrari fue lucharla entre Duarte y Ferrari Meten el gol del equipo violeta dentro de las machas para que se inunde En una tarde gris, se vista de color violeta Defensor Remonta, remonta la cometa en primavera Y se mete, por ahora en el bolsillo, la primera Copa Furuan Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo Y generalmente, el fútbol tiene guardadas cosas históricas para jugadores históricos Si no le tocó hacer el gol, pero le tocó hacer el pase que rompió todo A Navarro, apareció justamente en una pelota que parecía no llevar ningún tipo de peligro Y le sirvió el balón a Duarte de una manera realmente increíble Un pase fenomenal Del chino Navarro para Duarte, Duarte la pelota al medio Y Ferrari, que apareció con alguna posibilidad incierta Tengo que decirlo, porque acaban de expulsar a Edgar Martínez por empujar al árbitro Lo empujó dos veces Edgar Martínez al árbitro Ferrari, el grito de gol Ferrari, la velocidad para definir Gana Defensor 1 a 0 En contra parece ser el gol, mirando la repetición de Edgar Martínez ¿De qué se queja? ¿Por qué empuja? Porque dice que lo empuja Ferrari En el gol, acuso una falta, por eso empuja Al árbitro Cunni, por eso se lleva a la expulsión El gol, gran centro de Camargo Agarra bien la pelota, Navarro se termina llevando un pase espectacular Para Duarte, Duarte que conecta al centro de muy buena manera Parece Edgar Martínez que termina con un empujón, me parece, puede ser De Ferrari, conectando en contra El 1 a 0, la cometa La cometa del par que rodó, estuvo mucho tiempo guardada en un garage Y hoy parece que puede volver a salir 1 a 0 en la hora, Defensor Mira, está ganando Defensor con gol en contra El Chino Navarro está tocado también Qué buen pase a las espaldas Hugo Carturina, Roja, volvía a escuchar la información Informa la rica Rulman, dice donde todo ruido, mejor siempre Exactamente, por agredir al árbitro Fue expulsado el número 2, Edgar Martínez Sí, a ver, acá hay que entender algo La Copa Uruguay tiene la roja para la Copa Uruguay Ahora, la agresión directa, hay que verla, eh Dos veces lo empujó, lo empujó primero en un cara a cara Y después lo empujó directamente al árbitro, eh Atención con eso, se fue re caliente Edgar Martínez Bien, está ganando Defensor que se puede quedar con la primera Copa Copa Uruguay, fue en su momento el primero de los chicos en la era profesional Por lo menos en cortar la hegemonía de los grandes Acá puede ser el primero en la Copa Uruguay La historia de Defensor está marcada de buenas hegemonías Defensor siempre recuerda la Copa Artigas Esa Copa 1960 que juntó también al interior La primera en probar eso Casualidad se da que puede llegar a ganar también la primera Copa de AUF Que trata de juntar también al interior Una Copa de Defensor completísima Siempre con juveniles Y me parece merecida incluso en este partido por el final Y decía hoy el Vasco Ahora que entró el Chino Navarro Terminó siendo importante Porque el pase Anderson Duarte Termina siendo del Chino Navarro en la condición ¿Ustedes vieron ese pase? Yo no sé si lo hizo sin querer o queriendo, la verdad Tengo la duda Pero ese pase entre líneas para la proyección de Anderson Duarte Fue fenomenal Una enciclopedia en carta de experiencia 48.50 ¿Hasta qué minuto vamos? Porque me perdí en el gol y en el fetejo ¿Cuánto más? Cinco más, pero me pareció que un poco más Bueno, y se quedó corto igual con los cinco Bueno, pero va la pelota larga, va a buscar Ferrari En el área está Valdos Puede estar en el segundo Y ahora sí se da Copa Dice el árbitro que no hay nada Dice el árbitro que no hay nada, que se levanta La pelota va larga, va a buscar Cardoso Tiene un hombre de menos luz Atención con esto, todavía queda partido La gana la mitad de la canta Solo por si le quedó para Valdos No llega, no llega, no llega, no llega Hay laterales Hay lateral para la luz en el final Cuánta emotividad Voy contigo a estudio Dale, una hueá Es un niño, Nico Oliveira Las lágrimas son de un niño Llora desconsolado de emoción Bien, llora desconsolado Y va saliendo por la derecha Santana Festejan los violetas Que se van a quedar con la copa La va a buscar en la mitad de la cancha Va saliendo contra la luz Y ojo que hay finales épicos Y muchas veces pasa Y este es el fútbol de Guache La va buscando bien Se tira Navarro Gana Navarro Y se la lleva Y es extraordinario Es emocionante lo de Navarro Lo abrió por derecha para Valdos Está linda la final Se va Valdos Se trepa, se cae Que dice el árbitro Que siga, siga Va a sacar a Manuel Fuentes La juega sobre la izquierda Para Castillo Está linda al final del partido 49 con 55 Pelotazo hacia adelante La va a buscar Cardoso Se tira con todo el zaguero Dice el árbitro Caifal Cubra el árbitro Falta para Defensor Se encuentran Cuanto más se va a jugar A el tarjeta Escucha información Informa la rica Rubleman Dice donde todo rueda Mejor siempre Un estado número 3 De la luz Sebastián Cardoso Sí, que Cardoso Ya quedó como número 9 Lo mandó arriba Fuentes Ya quedó como número 9 Yo te digo que en esta Para mí fue más falta Del hombre defensor Que del jugador de la luz Porque fue una pelota baja En la que el hombre defensor Terminó yendo con la cabeza Justamente abajo Me imagino un golpe bárbaro Para el hombre defensor Sporting La primera amarilla En el partido Bien Bueno Sigue extendido Sobre el suelo 50 con 40 Se le escapa la final En el final A la luz Se le da En el final Por lo menos parece Hasta el momento Hay que terminar el partido Pero festejan los Violetas Que se pueden quedar Con la primera Copa For Uruguay De Mariscal Tengo tiempo Se nos va Se nos termina la final Con harina Cañuelas Y todos Podemos cocinar Porque es más fácil Más sano Queda más rico Cocinar de verdad Con harina Cañuelas Máquina Robopaca Para paletizar Embalar Estabilizar cargas Mediante film estirable Robot mix Y brazos giratorios Mejora y estabiliza su carga Servicio técnico 365 días del año De IMAT Asociados líderes en almacenamiento La Copa La Copa La Copa se va yendo Para Parker Robopo Para guardarla en el Tren Fantasma Y que nadie se la robe Para que nadie se la robe En el Tren Fantasma No la va a guardar Tirame cualquier otro Menos Tren Fantasma Que ya no están más Nadie se mete Pero bueno Ellos lo tienen guardado La casa del terror Bueno Bueno En el 8 El terror se va a meter Porque todo el mundo Se asusta robársela Lleve al barco Al medio Que solo los valientes Se meten en el barco Al medio Muy bien ¿A usted le gusta El barco? Soy un gran miedoso Para el barco Muy bien Yo no me subo al barco Bien Me subo al barco De defensor Que por ahora Va a ser campeón El equipo de Marcelo Mende Abra a Trenolibre Corresponde a León Puede ser la última 52 con 30 Se va a terminar el partido Seguramente Una tarjeta más Hubo tarjeta Escucha rápidamente Informa a Dani Ramiro Informa a la Riqua Ruleman Es donde está De Ruida Mejor Siempre Número 9 André Ferrari Muy bien Para André Ferrari Entonces Se va a adelantar Con todo el nivel Va a pegar hacia adelante Le pega frontal Buscando el cabezazo Arriba de Machado Lo termina buscando Arriba Saca Que saca Mayo Complementa para sacar Ahora la va a buscar a Maldo Se la lleva a Maldo Gana también en la saga La busca Castillo La tira larga Saca a Maturro Se va a terminar Seguramente Le va a dejar una más La busca por acá El sector Saca con todo Santana Y lateral Paralelo de Luz 53 minutos Cuanto más Lateral Corresponde a León Estaría bueno preguntarle Ahí a Nahuel Justamente ¿Dice algo más la tele? En materia de minutos La tele dice 8 Y ya figuran 98 Bien Muy bien 8 decía la tele Pero seguramente Que de esta Ahí se termina Esta ahí se termina Los hinchas Defensor Calientan al centro Hacia la La busca La Luz La saca con todo Duarte Y se la lleva a pura velocidad Y va abierto Sobre la punta izquierda A ver que hace Duarte Se va Pone primera Puso segunda Se termina perdiendo Como corre camino La ganó con todo Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar hacia adelante Le va a presionar Duarte Y falta La audiencia Dice que se levanta No, corre la falta Hay tiro libre Para Luz Será la última Será la última Le va a pegar La Silva Sí, escucho Y manda a todos Los futbolistas Bien, todo salario Dice Fuentes Todo salario Dice Fuentes Y presenta Va yendo lentamente Obviamente hay mucho cansancio También en el partido De la luz Se va a levantar Suena Silva Le va a pegar Suena Silva Centro frontal Salario Muy mal enviado El centro Le va a buscar De arriba Saca Y le va a quedar A Baldo Y hay final 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 Campeón Final Y es campeón El defensor Final Y es campeón El violeta Final Y es campeón El equipo de Parker Rodó Que vuelve Después de lo que fue Quizás para otros Quizás para Nacional Espeñano Este título Tiene tanta importancia Pero para el defensor Después de volver Del descenso Y cuánta importancia Tiene ser el primer Campeón De la Copa Uruguay Hoy quizás no se le da El valor que tiene Este trofeo Pero créanme Que en la historia A lo largo y al paso De los años Va a tener Muchísima importancia Y defensor Después de lo que fue Quizás Los dos años peores De su historia Quizás uno de los años Más negros En la historia Marcada del equipo Violeta Vuelve Y se corona Como campeón De la Copa Uruguay Para cerrar el campeonato Para cerrar el año Defensor es campeón Es campeón De la Copa Uruguay Y festeja ya Con todos sus hinchas Sobre la tribuna olímpica Disfruta Quizás de un logro Más que importante Pero más que merecido También porque ha sido Muy pero muy bueno El campeonato Que ha logrado El equipo de Marcelo Mendes Señoras y señores Defensor es campeón Lo escucho Vasco El titular De este 1 a 0 Y defensor campeón A lo largo De lo que fue La Copa Uruguay Yo creo que hay Un merecimiento Por parte del equipo Defensor esporte A lo largo De lo que fueron Los 90 minutos De fútbol Bueno No sé si hay Tanto real merecimiento En cómo termina Dándose el partido Lo cierto Es que ganó El que hizo el gol Era el gol y gana Y así lo había titulado En un momento Del partido El licenciado Joaquín Pisa Y así Terminó siendo Acá en el Estadio Centenario Un equipo de Defensor Sporting Que realmente Ha sufrido muchísimo En este último tiempo Que tuvo que bajar A la segunda división profesional Que cuando estaba peleando En el ascenso Tuvo que deshacerse De sus máximas figuras De los más históricos De jugadores importantes De renombres directos Del club Por diferentes motivos Y obviamente Eso también hay que mencionarlo Bueno Aparecieron los jóvenes Aparecieron los caras sucias Aparecieron esos Que aunque la espalda Era chica Todavía El peso era importante Para poder cargar Una mochila Que podía haber sido histórica Y así Y de esa manera Terminó Defensor Sporting No solo ascendiendo Sino que también Dándole la posibilidad A sus hinchas De este año Festejar una clasificación A Copa Internacional Y aparte de todo eso Venir al Estadio Centenario Para dar una vuelta olímpica A la Copa Auf Uruguay Tiene dueño Y es de color violeta Y es defensor Merecido campeón De este primer campeonato 100.000 dólares más También en el bolsillo Sí Aparte